Este es el llavero de Jorge Azuaje, esta es la biblioteca de Jorge Azuaje, esta es su hija, este es Jorge Azuaje, el protagonista. Jorge Pastora Azuaje nació en La Plata el día 18 de abril de 1954. Su infancia transcurrió entre La Plata y varios países. Fue entre ese barrio, entre Venezuela, después Venezuela, Francia, Venezuela. Pero sus mejores recuerdos están en el barrio de Parque Castelli. El recuerdo principal es que la canchita, la canchita de 29. Si bien Jorge es de estudiantes de La Plata, se considera un hincha retirado. Estoy retirado, digo, soy hincha retirado porque como hincha logré todo lo que quería, creo que se podía llegar a lograr, entonces ahora sigo a Huracán. Pero sigo siendo hincha estudiante en el fondo, ¿no? A lo largo de su vida, Jorge tuvo muchos trabajos, pero él recuerda uno muy especial. Salíamos a vender flores para el día de los muertos. Con eso nos compramos la primera pelota de fútbol. Sobre todas las cosas, Jorge se considera un gran conocedor del cine. Yo de cine no sé nada. O sea, yo lo que sé, lo que quiero ver, lo que quiero que se vea en la pantalla. Eso sí, lo tengo claro. ¿Qué diafragma tiene que ir? Todo eso yo se lo dejo al director de fotografía. O sea, un problema de él, digamos. La parte técnica de fotografía no sé nada. Jorge Azuaje, a fin de cuentas, es solamente... Un escritor medio aragán que escribe mucho menos lo que tendría que escribir. Sus referentes literarios son... Mis referentes máximos han sido Miguel Ángel Asturias y Augusto Rolabastos, ¿no? No sé si ustedes saben, Miguel Ángel Asturias, que fue premio Nobel de Literatura, que veo que es del año 67, guatemalteco. Vivió acá en La Plata. Vivió acá en La Plata. Jorge Azuaje, todas las mañanas tiene un ritual que lleva adelante hace más de 30 años. Cuando me levanto, lo primero que hago es cargo el mate con yerba, ya lo dejo listo a la noche para cargarlo a la mañana. Leo el diario por internet, hago mis necesidades, voy al baño, me cambio, todo después. Y a veces, bastante seguido, escucho tango. Jorge Azuaje no quiere estudiar más. Yo lo que tengo que hacer es ponerme a trabajar y ponerme a hacer lo que yo tengo que hacer, dejarme de joder de estarme dispersando en otras cosas, ¿no? Jorge Azuaje, escritor, cineasta, militante, hombre de mil mundos. Este es Jorge Azuaje, el protagonista. Y bueno, la verdad que... Que sé yo.